Que nadie te diga lo que quieres. Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Navarra sigue registrando una de las mayores brechas en el mercado laboral entre los sueldos de hombres y mujeres. Los hombres navarros cobran de media 8.000 euros más al año que las navarras. Además, el paro femenino es mayor que el masculino. La situación sociolaboral de las mujeres sigue siendo extraordinariamente precaria, con mayor segregación ocupacional, desempleo, brecha salarial, persistencia del techo de cristal, déficit en conciliación y corresponsabilidad. Muy buenas noches. Comisiones Obreras pide que se copie el modelo islandés por el que por ley se obliga a las empresas a pagar lo mismo a hombres que mujeres. Enseguida conoceremos todos los datos y las cifras. Y en el ámbito político, hoy hablaremos del que ha sido protagonista del día Navarra. Alberto Garzón, que ha visitado nuestra comunidad, ha pedido a los socialistas que recapaciten para aprobar la reforma electoral y ha mostrado su deseo de acudir a los comicios del 2019 con Podemos. Nuestra intención es que en el ciclo electoral del 2019 vayamos junto a las elecciones, no solo con Podemos, sino con otros muchos actores políticos y sociales que permitan que este país tenga una oportunidad para salir de la situación actual de empobrecimiento de una gran parte de la sociedad. El exdiputado, el exegro diputado de UPN PP por Navarra, Javier Pomés, condenado a casi año y medio de cárcel por ayudar a un jeque árabe a no pagar sus deudas con la seguridad social. Pomés ha reconocido los hechos y ha aceptado la petición de condena. El Ayuntamiento de Pamplona obliga a suspender de forma inmediata estas obras de la Plaza del Castillo donde han aparecido restos que podrían ser medievales. El consistorio asegura que las excavaciones en el bajo sótano y el suelo de los porches de la plaza exceden lo concedido por la licencia. Y esto que ven forma parte de un simulacro que ayer se celebró en el edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra. Tenía que ser lo más real posible para que los alumnos de Medicina pusieran en práctica todo lo aprendido. La vuelta de Lasso y Carlos Kler serán las dos novedades en el once Diosasuna que se enfrenta el sábado al Almería. Los rojillos aspiran a retomar los puestos de playoff. Dos puntos les esperan. Sin embargo, en el vestuario no tienen prisa, sino que están esperando colocarse bien en la tabla para la recta final de la liga regular. Es una carrera, como he dicho muchas veces, una maratón y el partido más importante es el siguiente, que es lo que queremos todos, sacar los tres puntos. Y aparte ya estáis viendo, ganas un partido, se ve todo muy positivo, pierdes un partido, se ve todo más negativo, pero lo que está claro es que queremos llegar bien colocados al final del último tramo de la liga. Y hoy, como ven, los colegios navarros se han adelantado a la celebración del carnaval. Miles de escolares han puesto a prueba la imaginación de padres y profesores que han dado forma a los disfraces más creativos. El festival de carnaval se ha repetido prácticamente en todos los centros escolares. Los navarros cobran de media 8.000 euros, más que las navarras al año. Además, el paro femenino es mayor que el masculino. Navarra sigue registrando una de las mayores brechas salariales de todo el país. Islandia acaba de poner en marcha una ley que obliga a las empresas a pagar lo mismo a hombres y mujeres y ha creado un certificado de igualdad para demostrar que se paga lo mismo en tareas similares. Es una de las medidas que propone comisiones obreras para acabar con la brecha de género en el mundo laboral. Se regule con más insistencia, con más rigor y con más control los planes de igualdad en las empresas y en las administraciones públicas y que entendemos tiene que tener un carácter más riguroso, insisto, tiene que tener un carácter de más control. Comisiones obreras ha elaborado un estudio que dice que el salario medio de una navarra es casi un tercio inferior al salario medio de un navarro o que la jornada parcial es de un 28% entre las mujeres y de sólo el 5% entre los hombres. El paro femenino es del 11,69% y el masculino del 7,84%. La situación sociolaboral de las mujeres sigue siendo extraordinariamente precaria, con mayor segregación ocupacional, desempleo, brecha salarial, persistencia del techo de cristal, déficits en conciliación y corresponsabilidad. El sindicato ha trasladado a los grupos parlamentarios una moción para que exijan al gobierno de España que apruebe una ley de igualdad salarial o que todas las empresas de más de 100 trabajadores cuenten con un plan de igualdad. En el debate sobre la ley foral de igualdad se debería impulsar un plan integral para la igualdad entre mujeres y hombres que acabe con la precariedad y las brechas de desigualdad en empleo, en los salarios, en la promoción, en la protección social, etc. Uno de los retos para comisiones obreras será el de incluir planes de igualdad en convenios sectoriales para cubrir también a todos los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. El PSN registra una proposición de ley para que el salario mínimo interprofesional sea el índice de referencia para revalorizar las pensiones en Navarra. Los socialistas aseguran que el cambio aprobado por el cuatripartito el año pasado ha supuesto una merma económica para los pensionistas navarros. Aseguran que la subida en 2017 tendría que haber sido del 4% si se hubiera mantenido el SMI como índice de referencia y no del 1,8% como será, recuerdan los socialistas, tras el cambio normativo que ha impulsado el Gobierno Coral. Por eso ahora presentan esta proposición de ley para que la actualización anual de las pensiones por debajo del salario mínimo se realice con el mayor valor entre la subida del IPC, los salarios medios de Navarra o el salario mínimo interprofesional. Yo ya he estado en Pamplona, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Allí, aquí ha pedido a los socialistas precisamente que reconsideren su negativa a la reforma electoral para permitir, dice, unas cortes que represente mejor la pluralidad del país. También se ha referido a su coalición con Podemos. Se muestra partidario de que se mantenga de cara a las elecciones municipales y regionales de 2019. Tenemos organizaciones diferentes, pero que compartimos suficiente programa y suficiente proyecto político como para ir juntos a las elecciones. Nuestra intención es que en el ciclo electoral del 2019 vayamos juntos a las elecciones, no solo con Podemos, sino con otros muchos actores políticos y sociales que permitan que este país tenga una oportunidad para salir de la situación actual de empobrecimiento de una gran parte de la sociedad. Por lo tanto, nuestra intención y nuestra voluntad política, que yo creo que también es la intención y voluntad política de Podemos, es participar y trabajar conjuntamente. Alberto Garzón participaba después en esta manifestación en defensa de las pensiones públicas que ha convocado la plataforma Mayores frente a la crisis. Una manifestación que ha recorrido a mediodía las principales calles del centro de Pamplona con mensajes como estos que ven en las pancartas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes el proyecto de ley con el que propone ampliar los delitos para los que estaría prevista la prisión permanente revisable. En concreto, su propuesta introduce cinco nuevos supuestos, asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato tras un secuestro, violaciones en serie, violación aún menor tras privarle de libertad o tortura y muertes en incendios, estragos en infraestructuras o liberación de energía nuclear y elementos radioactivos. Pero nos parece que la respuesta más firme del Estado de Derecho para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves merece el seguir perfeccionando esta institución y, por supuesto, y es lo que vamos a hacer, seguir defendiendo su permanencia y su vigencia en nuestro derecho y confiamos en que esa proposición de ley que está actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados no lleve a buen fin. 16 meses de cárcel para el exeurodiputado navarro Javier Pómez, el que fuera representante en Bruselas de UPNPP, ha reconocido los hechos que se le imputaban al principio del juicio y ha aceptado la pena. Pómez reconoce de este modo que ayudó a un jeque árabe, al representante propietario de una cadena hotelera de la antigua Marsans, aludir una deuda de 5 millones de euros con la Seguridad Social. Pómez traspasó a una empresa suya el negocio del jeque para seguir operando sin tener que pagar esa deuda. El jeque Jamal Satli aceptó también 11 meses de cárcel. Ninguno irá a la cárcel, pero tendrán que pagar una multa que sustituye a la prisión. El juicio sigue para Juan Carlos Riezu, un alto cargo de la Seguridad Social en Navarra, al que le piden hasta 18 años de cárcel por distintos delitos. El Gobierno de Navarra ha presentado la GR 225, una ruta de montaña que va a seguir el itinerario que realizaron los presos fugados en el año 38 desde la cárcel de San Cristóbal hasta Urepel, en Francia. Los 53 kilómetros de la ruta van a dividirse en cuatro etapas y se han instalado cinco paneles informativos con datos de la ruta, el desnivel, información de carácter histórico y datos del contenido turístico. Además, se pueden encontrar varias fosas en las que fueron enterrados algunos de los presos huidos. Navarra acogerá también la primera reunión de la Red Interautonómica de Memoria Histórica propuesta por el Ejecutivo. Entendemos que se puede convertir en una herramienta con la que construir una memoria viva y activa, crítica, con todos los procesos de vulneración de los derechos humanos, tanto del pasado como de la actualidad, y estableciendo garantías de no repetición con esa mirada puesta en el futuro y en las próximas generaciones. Ojo con las próximas horas porque la ola de frío se recrudece en forma de nevadas copiosas en la mitad norte de Navarra. La previsión meteorológica anuncia riesgo de precipitaciones más intensas en forma de nieve a partir de 300 metros de altitud durante la próxima madrugada, especialmente en las comarcas del norte y del oeste de la comunidad, que además podrían prolongarse hasta el mediodía del sábado. A partir de esa hora del sábado asciende la cota de nieve a mil metros y aunque se esperen precipitaciones, al final de la tarde de mañana no se darán acumulaciones significativas. El Gobierno foral ha previsto 86 máquinas quitanieves en alerta para evitar problemas en las carreteras. El 112, SOS Navarra, es el número al que recurrimos cuando hay una emergencia, pero también se reciben llamadas para consultas que ocupan recursos vitales en muchos casos. El 25% del millón de llamadas que recibió SOS Navarra el año pasado eran perfectamente evitables. SOS Navarra, buenos días. Una de cada cuatro llamadas como esta al 112 se puede y debe evitar. Son las denominadas huecas o falsas, llamadas que restan recursos para atender los casos urgentes. Hace tres meses arrancó una campaña de sensibilización que bajo el lema 112 utiliza lo bien es vital, pretende concienciar a la población del uso correcto del servicio. Ha tenido sus efectos, pero teniendo en cuenta que el 112 recibe un millón de llamadas anuales, son casi 2.700 al día en 2017, un 9% menos que el año anterior. La sala de SOS Navarra gestionó 243.000 incidentes en 2017. En 193.000 movilizó recursos. El 75% de las urgencias son de tipo sanitario. El resto, accidentes viales, laborales, incendios forestales y urbanos, asistencias técnicas, atención a farmacias o policías. El equipo que trabaja en este servicio ininterrumpido 24 horas, el 112 SOS Navarra, está compuesto por 50 operadores, 7 jefas de sala y 25 médicos coordinadores, además de un responsable del servicio de bomberos. El centro de mando y control de la policía foral también está conectado a la sala a través del sistema gestor de emergencias. El Ayuntamiento de Pamplona ha ordenado la suspensión inmediata de las obras del edificio contiguo al Casino Eslava en la Plaza del Castillo. Como saben, allí han aparecido restos arqueológicos que podrían ser medievales. El Ayuntamiento ordena ahora la paralización porque considera que la obra excede los cometidos de la licencia concedida, prevista para reformar una cafetería y renovar el edificio de viviendas. Según el consistorio, las excavaciones acometidas en el bajo sótano del edificio y en los bajos de los porches de la Plaza del Castillo superan lo aprobado en la licencia de obras. Deberán ahora explicar las obras ejecutadas sin licencia y el Ayuntamiento determinará si procede o no su legalización. Podrían enfrentarse a una sanción de hasta 6.000 euros. Y ahora les hablamos de cómo alumnos de los últimos cursos de medicina de la Universidad de Navarra se han sometido a una durísima prueba. Anoche tuvieron que atender a los afectados de un atentado cometido en la facultad. Afortunadamente hablamos de un simulacro que contó además con la participación de fuerzas y cuerpos de seguridad. A media tarde una fuerte explosión sorprende a decenas de personas. Ha habido un atentado y por los pasillos se acumulan los heridos. Estudiantes de medicina tienen que socorrerles de inmediato. El herido más grave ha sufrido amputaciones. A pesar de las técnicas de reanimación no sobrevive. Hay también siete heridos graves y un buen número de ataques de pánico. ¡Otra vez una persona transportando! ¡Venga, ha sido herido! Rápidamente llegan las fuerzas de seguridad y emergencias para ayudar en la evacuación. Policías, miembros del ejército, bomberos y sanitarios ayudan a los estudiantes. ¿Cuánto tiempo tardes de ser la última persona? Depende. No, depende, no. ¿Cuánto? 5 minutos. ¿Está muerto? ¿Cuánto? Que seas capaz de saber qué hacer, de controlar los nervios, de cómo actuar, que sí que tendrás que huir y luego los explicaremos, que no deberías quedarte en esta zona, sino que tendrías que evacuar la zona. Pero saber cómo actuar con un paciente en una situación de riesgo extremo, cómo socorrer a alguien, la angustia, la agonía que se puede vivir en esos momentos. El simulacro se incluía en las jornadas interactivas de cirugía para estudiantes, que son un evento organizado por el alumnado de medicina. En Pamplona se reúnen hasta el domingo, 350 estudiantes de 24 facultades de España y tres de Francia e Italia. Cuatro personas de nacionalidad rumana han sido detenidas por policía foral tras ser sorprendidas hurtando en distintos supermercados de Tudela. Al ser cacheados, se comprobó que bajo la ropa vestían mallas deportivas con tirantes, un agujero para introducir y esconder lo robado de manera apretada contra el cuerpo, por lo que su localización visual era muy complicada. Los agentes también inspeccionaron su coche y encontraron multitud de productos de alimentación procedentes de otro establecimiento comercial. La investigación continúa abierta, aunque los investigadores sospechan que se trata de un grupo criminal organizado y que los productos son vendidos después en mercadillos de la zona. Aditec quiere reconocer las ideas más rompedoras de Navarra a nivel de investigación. Por eso presenta Estienne Caixa, un evento con el que quieren acercar la ciencia y la tecnología de más alto nivel a la sociedad Navarra. Un concurso en el que está previsto que participen grandes figuras de la comunidad científica internacional para colocar a Navarra en el mapa de la investigación. Quieren convertir así a la comunidad foral en referencia para la divulgación científica. El jurado estará compuesto por varios premios Nobel. El proyecto ganador obtendrá acompañamiento y asesoramiento para su puesta en marcha. Y a todas las personas, lo que estamos buscando son ideas disruptivas y transformadoras, con un alto potencial de impacto para el desarrollo económico y social de Navarra, en concordancia con la estrategia de especialización inteligente, por la que estamos apostando como la sociedad avanzada e innovadora que somos realmente. Nuestro papel en este plano es el de ofrecer el pegamento que una el conocimiento y el saber hacer de centros tecnológicos, universidades y centros de formación, así como la industria y el tejido empresarial en Navarra. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Comenzamos ya los deportes. Antes hablábamos de Sainz Ekaicha. Vamos a la resa horadios Asuna con 19 convocados para viajar a Almería. Esta mañana ha tenido lugar el último entrenamiento. Los rojillos aspiran a recuperar el puesto de play-off perdido tras empatar ante el Rayo. Los andaluces, por su parte, quieren alejarse del descenso. La vuelta de Klerc tras su partido de sanción es una de las dos novedades que presentará el once rojillo en Almería. El damnificado, Coris. La otra novedad, la titularidad del Aso en lugar de Torres. El resto, los mismos que empataron ante el Rayo, partido que dejó a Sosuna fuera de los puestos de play-off. Esto es una carrera, como he dicho muchas veces, es una maratón y el partido más importante es el siguiente, que es lo que queremos todos sacar los tres puntos. Y aparte ya estáis viendo. Ganas un partido, se ve todo muy positivo, pierdes un partido, se ve todo más negativo, pero lo que está claro es que queremos llegar bien colocados al final del último tramo de la Liga. El Almería lleva dos partidos sin perder, pero los mismos sin ganar en su estadio. Y solo un triunfo en los últimos cuatro encuentros, lo que le deja solo un punto por encima del descenso. Desde que ha llegado Lucas Alcaraz, pues es verdad que ha encadenado una buena dinámica, más allá de que esta categoría es así. Nosotros creo que recordar de los últimos cinco partidos, creo que somos el segundo de los cuatro o cinco últimos partidos, el segundo equipo que hemos hecho más puntos, una cosa así. Es decir, al final tú ves la… hay una aplicación, la aplicación esta que ves los cinco últimos partidos y todos los equipos tienen rojos, amarillos, verdes. Cuando están muchos verdes, muchos verdes, pues es lo que queremos todos. Nosotros hemos estado casi todo verde y uno amarillo. Si Braulio Vázquez lamentó que cada partido se viviera como la final de un Mundial, Diego Martínez ha señalado que no puede ser como si se estuviera en un precipicio. Doble sesión pelotazal en Navarra para el fin de semana. Tafalla celebra sus ferias con un festival cuyo estelar enfrentará el domingo a los líderes Ezcurria-Zabaleta ante Artola-Zabala, que sustituyen a Víctor y Albizu. Mientras mañana, el Labrit acogerá el duelo entre Olaizola, segundo Imad, frente a Iribarría-Jaunarena. Este último suple a Merino segundo. Además, se juegan sus pocas opciones de clasificarse, mientras que los primeros podrían certificar su presencia en semifinales si consiguen la victoria, algo que se les escapó por la mínima el fin de semana pasado en la bombonera pamplonesa. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos diez años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Los primeros en celebrar el carnaval han sido los escolares en las propias aulas, uno de los días más esperados por los estudiantes navarros que han llevado tiempo preparando sus disfraces. Una jornada festiva que tampoco se han perdido, como no, las familias. Les invitamos a dar un paseo por el mundo. En el Colegio Público de Azpilagaña de Pamplona el carnaval ha dado cabida a diferentes culturas. Tiroleses, mexicanas, stingaras, hawaianos, rusos y hasta vaqueros. Un día que ellos esperan con mucha ilusión. ¿Qué es el carnaval? ¿Qué es una fiesta? Sí, me gusta porque hay que disfrazarse y es divertido. Pues con una camiseta de mi madre y con un gorro que hemos comprado. Y también sus profesoras. Contamos también con la colaboración de las mamás para hacer los disfraces. Han venido un par de tardes las mamás de infantil y yo creo que de algún curso de primaria también. Entonces, bueno, pues entre todos va saliendo. Para nuestro colegio es una fiesta muy importante desde hace mucho tiempo. Yo llevo 10 años en el colegio y me lo han transmitido la anterior dirección. Y claro, las familias no quieren perderse este momento. Pues bien, a gusto, contentos los padres. Para mi hijo que está en cuarto de primaria es su primer carnaval y lo está pasando fenomenal. Y ellos feliz por venir al festival de carnaval. Un día de fiesta porque es carnaval. Pues con los mejores compases de las celebraciones del carnaval en los distintos centros educativos navarros, nos despedimos. Que pasen un feliz fin de semana de carnaval. Volvemos a vernos aquí el próximo lunes. Adiós. Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Que nadie te diga lo que quieres Laboral Cucha Hay otra forma